jajaja Jacinto mi señor, ¿por qué tu te rías? No, 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 no es que me ría de usted sino al contrario, estoy tan contento y sobre todo se iba a hablar del evangelio de hoy porque me hace recordar y darle la gracia al Papa Francisco La gracia de Jesús Ahora entiendo, Jacinto, tú te refieres al momento en que la mujer tocó a Jesús e inmediatamente quedó sanada ¿Cuánto de nosotros confiamos tanto en Jesús para quedar sanado? Hay otro momento que a mí me gusta Cuando Jairo busca a Jesús Y bueno, y lo lleva donde su hija Y aquí está lo más interesante Cuando la gente se burla de Jesús ¿Cómo va a ser eso un momento interesante? Cuando la gente se burla de Jesús O sea, es decir, no es que sea eso Sino me refiero a lo que dijo el Papa Francisco Tal cual como nos dice el Papa Francisco Jesús le tomó la mano a la niña Y inmediatamente ella caminó Nosotros confiamos en Jesús El Papa Francisco nos invita a recordar A seguir las huellas de Jesús A caminar con Jesús A confiar en Jesús Gracias Papa Francisco